bienvenido al canal dragón digital miren he estado trabajando con superglue sobre esto de acá he estado trabajando ya para dejarlo pegado y en un movimiento que se juntó me salpico en la camisa y como ven aquí hay un punto y acá he estado trabajando también con el superglue y aquí queda un poco un punto más son dos puntos se dan cuenta que hay uno que he estado trabajando con la acetona en esa acetona pura claro y en el otro punto bueno ya está saliendo así que con la acetona vamos a seguir sacando intentando que vean que desaparece aquí hay un botón para que vean que es la misma camisa y aquí está vamos a hacerlo bueno se le tiene que echar en la parte donde está para que suelte nuevamente y frotando con eso debe salir son puntitos claro si es mucho más grande tiene que ir frotando tiene que ser prácticamente de inmediato no puede esperar varios días recuerda que si esperas más de un día ya la sustancia se queda bien pegada y ya solidifica o cristaliza todas las fibras de la tela entonces decía no habría opción de poder limpiarlo sin la limpieza que haría que haría se notaría porque ya ya las fibras se se resecaron ya se cristalizaron en un momento en un momento se hace como ven ya no hay prácticamente el punto en primer momento esto es bueno el agua aunque ha estado los aguas no es el uno y nada estos agua estos ya salió pero te contigo no hay ya no hay en la dureza hay una puntita dura ya no hay ya está suave salió lo cual se existe un poquito más para que en caso que no se llegue a ver realmente un poco se debe quedarse como lo que ha pasado por la de la tajana, y bueno como ven vamos a hacer que seque y ya no hay ya desapareció el punto de superblú y ya quedó solamente esto se lava con las tetonas va a quedar de repente un poco medio detiado por las tetonas pero eso se lava y queda normal vamos a ver si está un poquito aire y ya y ya no hay ya no hay nada ya no hay nada quedó solamente este de acá ya no es punto es suciedad nomás suciedad y queda de lo que quedó después lo uso con una buena lavada queda ya está duro ya no hay nada ya está suavecito ya quedó bueno acá quedó una manchita pero ya no está duro muy bien no está duro bueno aquí todavía queda un poquito vamos a sacarla ya no está dura pero queda una manchita rotamos 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 mira ahí sigue pero ya está desapareciendo ya no hay nada esto ya está suave vamos a meterle un poquito más para dejarlo ya en nada ya no hay nada super glue lo voy a limpiar con bueno en este caso voy a limpiar con poquito y bien para que vean que ya no es super glue ya eso ya es lo que queda el super glue ya no ya no ya no ya no va a quedar con poquito de agua con poquito de agua ya ya quedó vamos a secar vamos a secarlo vamos a secarlo vamos a secarlo lo estoy secando para que se queme más rápido esto tiene que ser inmediato por si acaso ya yo traté de sacar una vez super glue de una fazada que ya tenía tiempo no salía y si salió quedó peor quedó mancha mancha de super glue imposible de sacar ya no hay nada mancha ahora si como ven ya no hay mancha ya está correctamente y ya no queda nada bueno espero que les haya gustado el video suscribanse al canal den un like marquen la campanita de notificaciones para seguir los videos del canal y nos vemos hasta un nuevo video